Hola, ¿cómo están? El gobierno mexicano de López Obrador ha rostro relaciones diplomáticas con el gobierno ecuatoriano de Daniel Novoa. A López Obrador le ha indignado que Novoa, joven, valeroso presidente ecuatoriano de apenas 36 años, ordenase que la policía de su país entrase violentamente en la embajada mexicana en Quito y sacase de allí al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que había entrado en calidad de huésped en la embajada mexicana en Quito, Ecuador, y a quien ya se le había concedido el asilo político. López Obrador ha lloriqueado, ha gimoteado, ha afirmado que Ecuador ha violado la soberanía de México. Casi, casi que Ecuador ha invadido territorio mexicano. Y es verdad que, según las leyes antiguas del derecho internacional, la embajada de un país es parte del territorio de ese país. También es verdad que si el gobierno de izquierdas de López Obrador, que está en Adulón, de las peores dictaduras comunistas de la región, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ya le había concedido el asilo político a Jorge Glass, era una apuesta arriesgada negarse, como se negó el gobierno valeroso de Novoa, de Daniel Novoa, a expedir el salvoconducto para que Glass pudiera salir del Ecuador con rumbo a México y no solo negarse a expedir el salvoconducto, sino entrar en la embajada mexicana a arrestar a Glass y a conducirlo a una prisión, primero en Quito y después a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Porque Novoa podría haber elegido una fórmula intermedia, ¿no? Que se quede Glass en la embajada mexicana, no le damos el salvoconducto para que viaje a México, pero tampoco entramos a las bravas, a la fuerza de la embajada y lo sacamos a patadas de allí. Pero vamos a ver, ¿Novoa con quién tiene que quedar bien? Dicho de una manera más elegante, ¿a quién sirve Novoa? ¿Al demagógico populista presidente mexicano López Obrador? Defensor de las tiranías bananeras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿A él, a ese gobierno, tiene que servir con placer a Daniel Novoa? ¿O Novoa sirve al pueblo ecuatoriano, a la justicia ecuatoriana, al imperio de la ley en el Ecuador? Novoa tiene que servir a los ecuatorianos, tiene que proteger los intereses de los ecuatorianos. ¿Por qué ordenó que la policía entrase en la embajada mexicana? Por una razón muy sencilla de comprender y voy a tratar de explicarla aquí. Jorge Glass no es un perseguido político. Jorge Glass, que fue vicepresidente de Rafael Correa, Correa, como bien saben, está exiliado en Bélgica, prófugo de la justicia ecuatoriana. Jorge Glass no es un perseguido político y, por tanto, no merece un asilo político. Jorge Glass es, se ha demostrado en tribunales, con pruebas irrefutables, es un ladrón, es un delincuente. Él ha entrado en la embajada mexicana huyendo de la justicia ordinaria ecuatoriana. A él no lo persiguen por sus ideas políticas, no, ¿qué ocurrencia? A él no lo persiguen por haber recibido sobornos, coimas millonarias, cuando fue vicepresidente del Ecuador, más o menos entre los años 2013 y 2017. Cuando Rafael Correa, ahora fugado en Bélgico, era el presidente de ese estimable y noble país, que es el Ecuador. Se ha demostrado en el primer caso, el caso Odebrecht, delito, asociación ilícita, condena seis años de cárcel para Jorge Glass, condena expedida a fines de 2017, se ha demostrado que Odebrecht le pagó a Jorge Glass 13 millones y medio de dólares, solo a él. Después pagó como 20 millones de dólares más en sobornos a prominentes políticos ecuatorianos. A cambio de eso, por supuesto, el gobierno de Ecuador, lubricado monetariamente por Odebrecht, le favorecía con contratos, con obra pública, inflando además, por supuesto, el precio de aquellos contratos. Quien ha corroborado que Odebrecht le pagó 13 millones y medio de dólares a Jorge Glass, cuando era vicepresidente de Ecuador, es el jefe, quien fue el jefe de Odebrecht en Ecuador, un señor llamado José Conceizao Dos Santos. Dos Santos explicó que los pagos no se hacían directamente a Glass, sino a un tío de Glass, Ricardo Rivera, y que esos sobornos sumaron 13.5 millones de dólares. Como eso está probado, demostrado, verificado en la Corte, a fines del año 17, la justicia ecuatoriana sentenció que Jorge Glass, ex vicepresidente, debía pasar seis años en la cárcel por asociación ilícita, o sea, por ladrón, por recibir sobornos de Odebrecht. Uno de los tantos y tantos políticos de América que recibieron sobornos de Odebrecht, ¿no? Muy bien. Los sobornos, las coimas, las recibía el tío de Glass, que también fue juzgado y sentenciado. De esa condena de seis años, Glass solo pasó en prisión cuatro años y pico. Estando en prisión el año 2020, antes de que saliera con libertad condicional, porque salió dos años después, el 2022, a Glass lo siguen investigando y se descubre que había robado muchos millones de dólares más. ¿Cómo los robó? Hubo un terremoto en Manaví, Ecuador, el año 2016. Glass era vicepresidente. El presidente Correa lo nombró presidente del Comité de Reconstrucción de Manaví. Y Glass empezó a expedir contratos, por ejemplo, para hacer una carretera de 68 millones de dólares, recibiendo, a cambio de esos contratos de obra pública, sobornos, lo mismo que Odebrecht. Se demostró entonces que en el caso Reconstrucción de Manaví, después del terremoto, Glass también había robado. Les había robado a los ecuatorianos, como antes con Odebrecht, y por tanto, se le impuso una condena de ocho años de cárcel. Téngase en cuenta que todavía no había cumplido la primera condena de seis, llevaba cuatro y pico, pero luego, en 2020, se le impuso una condena de ocho más. En total, sumados, eran 14 años de cárcel. Y Glass llevaba apenas cuatro años y medio en prisión. De pronto y sospechosamente, un juez provincial de apellido Curipalo, que seguramente tenía la cara de palo, acogió a un ave as corpus de los abogados del ex vicepresidente Glass y lo dejó en libertad provisional. ¿Por qué ocurrió eso? Después se supo que un narco ecuatoriano, Leandro Norero, alias El Patrón, se había hecho muy amigo en la cárcel de Jorge Glass. Y Jorge Glass había convencido a El Patrón para que pagara 250 mil dólares en sobornos a la justicia ecuatoriana, incluyendo al juez Curipalo, para que dejaran en libertad provisional a Glass. Glass convence al narco, el patrón, diciéndole yo voy a ser presidente del Ecuador, préstame esos 250 mil dólares, sobornamos a este, a este y al otro y a aquel y me dejan en libertad. Glass, que tenía que pasar 14 años en la cárcel, ha pasado cuatro y pico y en abril del año 2022 lo dejan en libertad, luego lo recapturan, en noviembre de ese mismo año lo vuelven a dejar en libertad. Es decir que en rigor y en observancia de la ley y de las sentencias judiciales, Glass debería seguir en la cárcel. Salió de la cárcel porque un narco pagó sobornos para que un juez corrompido dejara en libertad a Glass. Por eso la Corte Constitucional del Ecuador ratificó que el señor Glass debía volver a la cárcel. Por eso en diciembre pasado se expidió una orden de arresto de captura contra el señor Jorge Glass. Por eso este año Jorge Glass para evitar que la justicia de su país por delitos de corrupción, por ser un ladrón, por robarles a los ecuatorianos, este no es un perseguido político y Ecuador no es una dictadura y Novoa no es un autócrata. Para impedir que la justicia ordinaria de su país por delitos de corrupción lo devolviese a la cárcel, Jorge Glass se refugió en la Embajada Mexicana. Antes había consultado, él es de izquierdas, de izquierdas chavistas, López Obrador es de izquierdas, de izquierdas chavistas, López Obrador quería hacerle un feo, un desaire al joven valeroso presidente Novoa y le dijeron a Glass como no, entra en nuestra embajada, te vamos a proteger, te damos el asilo, Novoa va a estar obligado a darnos el sábado de conducto y te sacamos del Ecuador y no vuelves a la cárcel. Esa es la historia. Entonces, cuando Novoa ordena a su policía que entre en la Embajada Mexicana estos días y que arreste a Glass, sí, formalmente está transgrediendo las leyes internacionales, ¿no? En la visión antigua, en la visión tradicional, se ha vulnerado la integridad territorial, la soberanía de México, porque ese espacio acotado, el predio de la Embajada, se supone que es una extensión de la República Mexicana, del territorio mexicano. Pero ha hecho bien Novoa en entrar a la fuerza, a las bravas y en sacar a patadas a Glass, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque Glass es un ladrón. Glass tiene que volver a la cárcel. Novoa ha tomado una decisión corajuda, valerosa, pero ha servido a la justicia de su país, a los intereses de los ciudadanos del Ecuador y ha evitado que un criminal, que un ladrón como Jorge Glass, se fugue. Entonces, lo que es una vergüenza no es que la policía ecuatoriana haya sacado a Glass de la Embajada Mexicana, lo que es una vergüenza es que López Obrador proteja, arrope, apañe a ladrones probados del Ecuador como Jorge Glass, solo porque es un ladrón de izquierdas chavistas. Entonces, Glass dice, no, bueno, me están persiguiendo, es una persecución política, todo es una patraña, todo es un montaje, yo no recibí los sobornos de Odebrecht, pero ahí está el testimonio de Consejizado Dos Santos, ahí están las cuentas bancarias de su tío Ricardo Rivera, ahí están las pruebas de que infló los contratos después del terremoto de Manaví para seguir robando 68 millones de dólares. De manera que si, Novoa, desde el punto de vista formal, ¿no? Formal, ha sido audaz y ha, en fin, ha roto el protocolo, por así decirlo, se ha salido del protocolo, ¿no? El protocolo mandaba que a Ecuador no podía entrar a la embajada mexicana, Glass se quedaba ahí o se iba a México, ¿no? Si Novoa fuese un señor mayor atado a las formas, a los protocolos, a los honores antiguos, hubiera dicho, bueno, pues ya perdimos a Glass, ya se nos escapó, que se vaya a México y no pasa nada. Es un joven y él, entre elegir las formas antiguas y elegir el fondo, o sea, que se haga justicia en el Ecuador y que un ladrón pague sus culpas, eligió y eligió bien proteger a la justicia del Ecuador, al imperio de la ley y a los ciudadanos desfalcados de ese país por Jorge Glass. Así que yo celebro que Glass haya sido capturado, que esté ahora en una prisión en Guayaquil, La Roca, y celebro que el pillarajo, el bribón de López Obrador, que pensó que iba a humillar a Daniel Loboa, haya quedado en una situación ridícula, el ridículo de proteger a un ladrón como si fuera un perseguido político. ¿Pierde mucho el gobierno de Ecuador porque la embajadora mexicana se va a su país y porque se interrumpen las relaciones diplomáticas? No, yo creo que no pierde gran cosa. ¿Pierden los ciudadanos de Ecuador porque López Obrador está mosqueado, escaldado con el gobierno de Novoa? No, no pierden gran cosa. Es un berrinche del presidente mexicano. Ya se le pasará. Ahora, ¿ganan los ciudadanos de Ecuador los que votaron por Novoa y los que no también? ¿Ganan los ciudadanos de Ecuador porque un ladrón de cuello y corbata que debía pasar 14 años en la cárcel y que solo pasó 4 y medio y que salió por soborno pagado por un narco el patrón ha sido detenido y va a pagar por sus culpas y no ha logrado burlar o evadir a la justicia ecuatoriana? Yo digo que ganan los ciudadanos de Ecuador. Así que felicito y aplaudo al joven y valeroso presidente ecuatoriano Daniel Loboa que en este caso no eligió las formas los honores y los protocolos diplomáticos sino que escogió servir a los más nobles intereses de su país de la justicia de su país. seguimos seguimos Gracias por ver el vídeo